El Departamento de Estado en Estados Unidos anunció que ofrece hasta 5 millones de dólares por información que deriven la detención de Juan Carlos Valencia González, el R3. Se trata del hijastro del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Emesio Seguera Cervantes El Mencho. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el hombre de 27 años está acusado de tráfico de drogas. Además, está identificado como uno de los líderes del grupo de élite del Cártel Jalisco en México, cuyas fotografías se difundieron hace cuatro meses por la agencia Cuarto Oscuro. Además, la recompensa, la recompensa, corrijo, se ofrece en el marco de otros ofrecimientos por parte del gobierno de Estados Unidos para la localización de El Mencho, por quien ofrecen hasta 10 millones de dólares, y de Audias Flores Silva, conocido como El Jardinero, otro presunto líder del Cártel Jalisco, por quien también ofrecen 5 millones de dólares. Al Jardinero, por cierto, lo detuvo el gobierno mexicano en el año 2016, pero lo dejó libre, luego de cumplir una condena de cinco años en Estados Unidos también por tráfico de drogas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias por ver el video!